La situación es crítica, lo vemos en la foto de la Argentina, una foto que muestra una Argentina pobre, una Argentina con 45% de pobreza, 200% de inflación anualizada. En esta reducción de cargos políticos, la Argentina, por supuesto en su esfera nacional, pasó de 18 ministerios a tener 9 ministerios, allí hubo una reducción del 50%. En términos de secretarías, las secretarías hasta el 10 de diciembre eran 106, en esta gestión pasaron a ser 54, hubo una reducción del 49% en secretarías de Estado, y en términos de subsecretarías, hasta el 10 de diciembre el gobierno nacional contaba con 182 subsecretarías, a partir de allí bajo la administración del presidente Milley, las subsecretarías pasan a ser 140, hubo una reducción de un 23% en subsecretarías. Por lo tanto, la reducción de diferentes niveles de funcionarios fue del 34%. No sólo por cumplir lo prometido desde ya, sino por evitar la catástrofe, estamos inmersos en la crisis, o en una de las crisis más profundas de la historia económica argentina, y además nos encaminamos hacia una hiperinflación y la decisión es evitarla. En otro orden de cosas, inició la revisión de los contratos y de cada uno de los nombramientos del Estado Nacional del último año, queda suspendida la pauta por un año.